Música Mis prioridades han cambiado casi casi por completo Ya no trabajo medio turno, trabajo el día completo Me da igual si tengo poco o mucho respeto Solo quiero que mi hija me mire como ejemplo Ya no me interesa si me reconoce la raza Ahora solo me interesa llevar el sustento a casa Que más da si en las propas ni siquiera está mi nombre Es mejor que me recuerden porque he sido muy buen hombre La familia va creciendo sin llevar la misma sangre Hemos bebido el mismo vino, comido la misma carne No voy a negar que sigo amando la tarima La situación no cambia mucho cada que escupo una rima Me emociona cada vez que sueno en la bocina Pero mi tiempo de calidad es pasarla con mi familia Pasarla con la familia Los años no me pegaron pero la vida si Si la vida da mil vueltas volveré a ser un MC Si escribí lo que viví regresé con frenesí Nada más pa' comerme este beat Escupo rimas desde el jora Se nos ha pasado el tiempo y eso no ha afectado ahora Sin importar la demora Cinco locomotoras sonando en tu grabadora Son las leyes de atracción No toda acción tiene reacción Sigo perdiendo el control Escupiendo el micrófono Las paredes de mi barrio bañadas en aerosol Vamos pisando más fuerte y hemos puesto disciplina Más besos, más rimas, más textos, my nigga Aquí todo sigue igual, no ha cambiado la movida Soy un padre de familia y como carne está en vigilia Eso no quiere decir que rapear, homie Ya dejó de ser mi vida Nada cambiará Aunque pasen los años Y el tiempo corra deprisa Lo único que necesito es el rap Y el amor de mi familia Nada cambia por completo Solo adquieres experiencia Más conocimiento para marcar bien sus huellas Andando con cuidado Marcando mi camino Haciendo lo correcto Porque detrás viene mi hijo Por el buen camino Errores han dolido Por malas decisiones Todo lo había perdido Quería perder la vida No sabía que me perdía Si es una bendición Disfrutar a tu familia Algunos con su sangre Algunos otros no Pero ellos siempre están Cuando el mundo te abandonó Otra mentalidad Cambiando prioridades Guardamos el micro Para cambiar pañales El tiempo pasó Hoy hay oportunidad De escribir de nuevo Y de volver a rapear De volverme a fundir Con esta instrumental De volver a brillar Con el lenguaje rap Rap Y juraría Que nada sería Si no estarías Pues al igual que tú Por ti yo la vida daría Jamás imaginé Que ese momento llegaría Pero me complementan día a día No importa el ánimo Si estoy contigo Y tú conmigo Son la dicha más grande Que me ha dado el destino Doy gracias al de arriba Por ponerte en mi camino Y doy gracias al hip hop Por mantenerse como un amigo Si no lo logro Le contaría a mi hijo Que luche por sus sueños Y que desconfie de todos Pero menos de sí mismo Pero menos de sí mismo Mis prioridades han cambiado Y mi forma de pensar Ya no soy el mismo de antes Hoy tengo por qué luchar No me la paso en la calle Lo dejé desde hace tiempo Nunca he buscado fama Hago rap porque lo siento Hay que trabajarle duro Y la familia mantener Pero siempre habrá tiempo Para rapear y beber Nadie dijo que era fácil El camino ha sido largo Hoy tengo una carrera Y comencé limpiando baños Querer es progresar Intentar siempre es triunfar Siempre luché por ello Hoy te lo puedo contar Lo que más disfruto Mis hijos son mi alegría La calle es una selva Pero mi arma es mi familia Ya no escribo mucho Porque el tiempo ahora es menos Pero cuando vuelvo a hacerlo Cuando dragón escupo fuego Los amigos que me quedan Agradezco por tenerlos Estoy agradecido Por todo lo que ahora tengo Nada cambiará Aunque pasen los años Si el tiempo corra de prisa Lo único que necesito es el drag Y el amor de mi familia Nada cambiará Nada cambiará Aunque pasen los años Si el tiempo corra de prisa Lo único que necesito es el drag Y el amor de mi familia Pues aquí nada cambia El amor por la familia Lenguaje rap Clic Clic ¡Gracias!